...de esta asamblea en el artículo pertinente a la declaratoria del 16 de abril como Día de la Solidaridad. Señora Presidenta, con su autorización procedo a dar lectura. Artículo 7 de la resolución emitida por la Asamblea Nacional el día 10 de mayo del 2016. Artículo 7. Declarar el 16 de abril de cada año como el Día Nacional de la Solidaridad para rememorar y recordar a las víctimas del terremoto y concientizar a la sociedad sobre la importancia de coordinar esfuerzos ante las catástrofes naturales, destacando la solidaridad como elemento vertebrador de la cooperación e identidad del pueblo ecuatoriano. Hasta ahí el texto del artículo 7, señora Presidenta. Con la propuesta planteada por el asambleísta Celi de ratificar este texto de resolución tomada en mayo del 2017, tiene acogida la moción. Vamos a correr votación. Ok. Vamos a correr votación con la ratificación y la propuesta de los puntos adicionales que están planteados en la resolución que está puesta en consideración. Señores y señoras asambleístas, por favor, si va a ser registrada en sus curreras electrónicas, si existirá alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Gracias. 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 Señor Presidente, tenemos 123 asambleístas presentes en la sala. Se pone en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la solicitud de cambio de orden del día presentada por el asambleísta Guillermo Selly. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignen su voto. Ha sido aprobada la solicitud. Señor operador, presente los resultados, por favor. 89 positivos, 0 negativos, blanco 1, abstención 33. Ha sido aprobada la solicitud de cambio de orden del día presentada por el asambleísta Guillermo Selly.